Hola amigos Saliendo de Samboy Hacia Hospitalet Son las 4 menos 10 de la tarde Y tenemos unos cielos bastante Movidos con unos cúmulos bastante Importantes que crecen hacia Ahora mismo los vais a ver, ahí los tenéis Que crecen hacia el norte Norte, si norte Es una cadena de cúmulos bastante importante Incluso veo un cúmulo Pileus, lo tenéis justo delante De las tormentas que ya se han formado En el interior de Cataluña Aquí como ven En Samboy hace sol Algún cirrostrato Alguna nube baja En principio esas tormentas no nos deben afectar Pero eso es en principio Puede ser que caiga alguna gota Si llegara un poco activa Da la 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 Y para cada uno le tocó 50 y pero estamos empinando hacia dirección este, hacia dirección mar, tenemos unas nubes bajas, cierro estratos, bastante vistosos pero en principio inofensivos. Ya estamos acercándonos, estamos en la zona de Cornella, las nubes bajan un poquito a más. Y ahora cuando ancare dirección Barcelona podremos ver los cúmulos potentes en pantalla. Aquí vamos girando, ahora los cúmulos quedan por detrás de Colserola con un cielo bastante impresionante. Ahí los tenéis justo enfrente, es una cadena de cúmulos bastante larga, bastante grande. Estos cúmulos ya están dejando precipitaciones en el interior de Cataluña. Cúmulos. 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 Estos cúmulos que quedan lejanos pero que son bastante espectaculares a la vista. Cúmulos. Cúmulos. Ya vamos llegando a Barcelona, ya nos queda bastante escondido detrás de Concerola, desde Sandoy se veían espectaculares como podréis ver en las fotos del mismo día, pero aquí quedan tapados por Concerola y no es posible verlos bien. Y nada más, ya vamos llegando a Barcelona y desde aquí a estos cúmulos de momento ha sido imposible verlos. Solo aquí seguimos viendo nubes bajas y cirrostratos. Muchas gracias a todos por vuestra atención. ¡Suscríbete al canal!